Se ven bien. En el segundo lugar, en el tercero, en la baranda, Libertadora, en pelea con Vibrania Wakanda. En el quinto, a la parte de afuera, Pequeña Estrella. A la cabeza, en el sexto, Desiree D, en lucha con Lovely Mary. Luego, en el último lugar, está Sorpresiva, que corre a 10 cuerpos de la líder. 25-4, los primeros 400. Hay una diferencia de cinco cuerpos del primero al penúltimo. Y cuando faltan mil metros para el final, Christie's Crown domina por un cuerpo. Para el segundo, Concepcionaria, en pelea con Libertadora, en la baranda, entre ambas, Lovely Mary se une ahora a la lucha por el segundo lugar. En el cuarto, más afuera, está Vibrania, o en el quinto, más afuera, está Vibrania Wakanda. 54 a la media milla, y cuando entran a los 700, Christie's Crown sigue dominando por un cuerpo. En el segundo, Lovely Mary. Tercera afuera, viene adelantando ahora Vibrania Wakanda. Concepcionaria queda cuarta. En el quinto, adentro, Libertadora. En los 550, Christie's Crown da un alón y se despega con cinco cuerpos. Para el segundo, Lovely Mary, en pelea con Vibrania Wakanda. Sigue al frente Christie's Crown con seis cuerpos en los 400 finales. Vibrania Wakanda pasa ahora limpio al segundo lugar. Cuando giran la última curva y entran a la recta final. Christie's Crown cuatro cuerpos al frente. Vibrania Wakanda trata de acercarse poco a poco en el segundo lugar. A 200 metros para el final. Sigue dominando Christie's Crown con tres cuerpos. Vibrania Wakanda viene cerrando contra ella gradualmente aquí en los últimos 100 metros. Christie's Crown dos cuerpos al frente. Ataca adentro, Vibrania Wakanda. Christie's Crown se mantiene aquí al final y está ganando por tres cuartos de cuerpo. Vibrania Wakanda llega en el segundo, Lovely Mary, tercera, el cuarto para Desirede. Quinta pequeña estrella. Vibrania Wakanda. 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 Vibrania Wakanda.